¿Cómo estás, Reina? ¿Bien? Hola, Ema. Buenas noches. Bueno, una nueva oportunidad para reencontrarnos. Por supuesto que es un gusto para nosotros con todo el equipo. Hay mucha actividad y movimiento en el Vertebe. Y vamos a estar acercándoles toda la información deportiva. También me concierne a lo que ocurrió hoy en la ciudad de Venado Tuerto. Hacemos también la continuidad de Fuera de Agenda. Ahora noticias en la edición central. Bueno, la programación del Vertebe que continúa. Así es. Como siempre, bien marcabas. Arranca Abel Pistrito con Fuera de Agenda en esta media hora. Pero que sirve para introducir y repasar muchísimos temas. No solo en el ámbito local, regional, provincial. Sino que también nacional e internacional. Y nosotros daremos continuidad con la información mayormente en la ciudad de Venado Tuerto. En la región. Y hacia donde la realidad nos demande. Hacia allí iremos. Como siempre también con entrevistas en vivo. Corresponsales que nos permiten recorrer diferentes ciudades del territorio provincial. A veces también irnos hacia otras provincias. Pero para que eso suceda, como siempre, en el arranque de noticias en HD. Que los acompañaremos hasta las 22. Hacemos el anticipo y el repaso de algunos de los datos del tiempo actualmente. Algo que se va profundizando, como siempre al final, lo amplias. Exacto. Es así, reina. Por eso ya en pantalla vamos a tener la placa. Se aproxima la mitad de la semana. Y bueno, comienza este incremento de la temperatura. Porque tendremos 11 grados 4 décimas la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto. La humedad 86%. La presión atmosférica, 1.004.6 hectopascales. El viento que sopla del noreste a 3 kilómetros por hora. Bueno, para el día miércoles, ya en la mitad de la semana. Y por cierto, el último día, el 31 de mayo. Bueno, la agenda metrológica indica lo siguiente. Mínima de 7. Máxima de 21 grados. Tenemos un incremento de las temperaturas mínimas y máximas. Aunque seguimos con estos días de cielo mayormente nublado. Con muy poca presencia de días soleados. Con incremento de temperaturas. Y porque tenemos viento del norte. Que tendremos durante el transcurso de, al menos hasta el viernes inclusive. No se esperan precipitaciones en lo inmediato. Pero sí sobre el final vamos a estar hablando. Porque aparece en alguno de los próximos y los últimos días, sobre todo, de esta semana. Aparentemente, junio quiere comenzar con temperaturas lluviosas. Con tiempo inestable. Por lo tanto, sobre el final vamos a estar puntualizando. Cómo va a estar iniciando ya la mitad de año. Con qué temperaturas se va a estar dando. Así que esto en cualquier momento lo estaremos informando. Les invitamos a que sigan con nosotros. Porque es la próxima noticia que tenemos para ofrecerles. Y tiene que ver entonces con la cuestión climatológica para el sábado o domingo. Que comienza a estabilizarse también. Nos va a regalar un lindo fin de semana en ambos días. Y esta información también va a ser útil para todos ustedes. Se espera neblina para el día jueves. También es otro dato a tener en cuenta. Para las próximas horas. Nosotros estaremos atentos a las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional. 11 grados 4 décimas actualmente en la ciudad de Venado Tuerto. Y para mañana mínima de 7 y máxima de 21 grados. Volvemos a sobrepasar los 20 grados. Bueno, sigue la intensa búsqueda de esta pequeña de San Luis. Que ya desde hace tiempo se está buscando. Aún hoy tristemente sin respuesta. Estamos a casi dos años de este accionar. De esta búsqueda. De este pedido de paradero. De este horror, podemos decir. Que tiene como principal protagonista Guadalupe Lucero. Han actualizado en las últimas horas la foto. Para poder continuar con la búsqueda. El próximo 14 de junio. Para ser precisos en fecha. Se van a cumplir dos años de la desaparición forzosa. De Guadalupe Lucero en San Luis. Y a días de este acontecimiento. Bueno, el Ministerio de Seguridad. Cambió la imagen de búsqueda. De la pequeña. La actualización se realizó por medio de un sistema. Federal de búsqueda de personas. Después de varios pedidos de Yamila Siaole. Mamá de la nena de 7 años. Este nuevo fiche de personas extraviadas. Se sumó también una nueva foto. Ayer la estábamos observando. De Guadalupe de Costado. Donde se ve un lunar oscuro. Que tiene el lado izquierdo de la cara. Además se puede ver otra seña distintiva. Un diente frontal superior quebrado. Asimismo volvieron a confirmar. Que para toda persona que aporte datos fehacientes. A la causa. O que sepa donde está la menor. Va a recibir una recompensa actualizada. Ahora serán de 5 millones de pesos. Dos años de esta repentina desaparición. Recordemos que fue en una fiesta de cumpleaños. Y la causa, lo cierto, está paralizada. Y no hay avances en la investigación. Los medios también se han callado bastante. En cuanto a la búsqueda de la pequeña. De aquel 14 de junio. Que se realizaron. Un trabajo arduo, intensivo. Durante el correr de los días. Días después de sucedido esto. Hubo 400 rastrillajes en distintos puntos de San Luis. También el país se conmovió. Y bueno, brindó datos, información. Surgieron diferentes hipótesis. Pero todos dieron resultados negativos hasta el día de hoy. A su vez declararon cerca de 600 personas. En los distintos allanamientos. Primero la investigación por la desaparición de Guadalupe. Se estuvo a cargo de la justicia provincial. Pero meses después, al sospechar que detrás había posiblemente una red de trata. La causa pasó al fuero federal. Chamila Ciardone, desde un principio la mamá de la pequeña Guadalupe. Se puso al hombro la búsqueda de su hija. Y con el avance del tiempo de la investigación. Sospecha que detrás pueda estar involucrado. Un conocido directo de la familia. Tengo mis dudas en cuanto a esto expresa. Mientras la investigación nuevamente se ha reactivado para la pequeña Guadalupe Lucero. Que se ha actualizado. Llevemos la foto actualizada para la búsqueda y la continuidad de lo mismo. Seguimos con más información. Con vos, Rena. Así es, Ema. Y en este caso nos vamos a venir hacia la ciudad de Venado Tuerto. Porque, recordemos, vamos a ir hacia el mes de abril. Cuando lamentablemente desde el colegio que está ubicado allí en Avenida Mitre. Y también Avenida España. Aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Conocido como el Industrial Número 483. Luego de todas las buenas noticias que surgían desde esta institución. Que fue avanzando paso a paso en cada una de las instancias de las obras. Que el gobierno provincial de Omar Perotti le dio continuidad. Que había sido anunciado e iniciado por el anterior gobernador Miguel Lifchiff. Y en este caso teníamos las buenas noticias. La presencia de funcionarios, de mandatarios. Porque la obra avanzaba paso tras paso. El taller finalmente totalmente renovado. Pero en el mes de abril surgía una noticia lamentable. Que tenía que ver con que el colegio había sido víctima de un robo. Sustrayéndole gran cantidad de herramientas que son fundamentales. Para que los profesores, los docentes, todo el equipo. Pueda llevar adelante las clases. Nada más ni nada menos que con los alumnos. Que con los estudiantes. De esta forma, desde aquel entonces, la agencia de investigación criminal. Dio inicio a una investigación. Y luego de pasarse varias semanas. El último viernes 26 de mayo. Finalmente ven en un grupo de compra-venta de la región. En redes sociales. Que un joven estaba publicando y ofreciendo herramientas. Totalmente similares. Por no mencionar directamente iguales. Iguales a las que habían sido sustraídas en este colegio de la ciudad de Venado Tuerto. Es así que a través de las investigaciones lograron dar con la persona. Detectar cuál era su domicilio. Y finalmente fue detenido un joven de 27 años. Que al parecer sería el autor de este hecho delictivo. De la sustracción de esta gran cantidad de herramientas del colegio. El industrial. Pero además resulta ser, al parecer, un ex-alumno. Vamos a enterarnos de esta situación. Desde aquel momento del robo. Y todo lo que sucedió hasta ahora. A través de la palabra de Sergio Maidana. Delegado regional del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Bien, voy a charlar con el doctor Sergio Maidana. Representante del Ministerio de Seguridad de la provincia. Después de un arduo trabajo. Pudieron dar finalmente con alguna de las herramientas que habían sustraído del colegio. El industrial. Quería que me cuente, Sergio, cómo se dio esa situación. Buen día. Sí, buen día. Buen día a toda la audiencia. A todo el equipo. Sí, estamos... La verdad estoy contento particularmente. Con un colegio que aprecio mucho. Ahí hice mi secundario. Estaba dolido con ese hecho en particular. Bueno, por información que me llegó. De una publicación en redes. Se informó el día... No me acuerdo si 26 de mayo. Y un rápido accionar tanto el fiscal Raposo. Como de la agencia de investigación criminal. Donde se hizo un relevamiento de las publicaciones. Se constató el domicilio y demás. Se consiguió una orden de allanamiento. Que resultó positivo. Y a su vez se ordenó la detención de quien las poseía. Esta herramienta. ¿Se pudieron recuperar la totalidad de las herramientas? ¿O alguna de ellas ya habían sido comercializadas? Supongo que alguna de ellas ha sido comercializada. Me tengo que reunir con la gente del industrial. Pero con su director. Que siempre tan amable nos atiende. Pero una gran parte de la herramienta se ha podido recuperar. ¿Esta persona conocía el lugar? ¿Era el exalumno? Por lo que tiene entendido. Es un exalumno. Pero bueno, no quiero dar más detalles. Solamente tiene 27 años. Después fiscalía y el juez correspondiente. Librará la información correspondiente. No quiero entorpecer la causa. ¿Se sabía si tenía antecedentes previos? Hasta ahora no me ha llegado el listado. Pero bueno, está todo en proceso. Lo cierto es que nos pudieron recuperar las herramientas. Que de tanta utilidad le sirve para el colegio. Para una institución pública. Donde le cuesta mucho alquilir esta herramienta. Un gran arduo de tanto de los directivos. De aportes nacionales, provinciales, municipales. De las cooperadoras. Y bueno, es muy importante para capacitar a todos los chicos que estudian. Y que brindan una mano de obra para todas las empresas de la región. Así que feliz por eso. Sobre todo, Sergio, estar atento. Y por último, a las cosas que se venden vía internet. Por el precio, la procedencia. Exactamente eso. A la gente, yo entiendo la crisis económica. Que a veces uno piensa que hace el negocio de su vida. Comprando un producto muy barato. Pero si es muy barato. O puede ser estafado. Que también se están dando esta situación. O es robado. Entonces tratemos de evitar cosas robadas. Para tratar de evitar estos hechos que delinquen. Para que bajen estos hechos. A su vez quiero informar. Como es público notorio. Que el jefe de la unidad regional, Daniel Acosta. Fue designado jefe de la regional de Rosario. Primero que no está Céfala en la unidad regional. Va a seguir a su cargo Gobi. Que si bien se va a ir a Rosario junto con Acosta. Va a estar en su función. Hasta que sean designadas las nuevas autoridades. Y segundo. Que tan mal las cosas en la unidad regional no se vienen haciendo. Porque pasamos de ser de una unidad que se enviaban castigados a veces. El personal ha sido una plataforma para el crecimiento personal de todas las personas que han estado en la unidad regional. Esto lo pueden tomar como un ascenso. Como un nuevo desafío. Rosario no sabemos que la situación no es fácil. Pero bueno. Eso quería aclarar a la gente. Que se quede tranquilo. Que el mando sigue. Está Gobi momentáneamente. Y seguirá hasta que la nueva asunción de funciones. Porque vi en algunos medios que decía que estaba Céfala. Céfala sería si no hubiera ninguno a cargo de la unidad. Gente a cargo de ahí. Gracias Sergio. Gracias a ustedes por el espacio. Hablamos en esta oportunidad del deporte. Y la inclusión en el deporte. Hablamos del deporte adaptado. Porque tendremos representantes de nuestro país. En los parapanamericanos. Estamos hablando de Colombia. Argentina va a dar presente. En los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Colombia. La delegación argentina de atletas ya viajó hacia Colombia. Donde va a estar participando de estos Juegos Juveniles de Bogotá 2023. Que comenzarán el viernes 2 de junio. Y se van a desarrollar hasta el 12 del mes de junio. En total son 122 deportistas argentinos. Que participarán de la competencia. En 12 disciplinas de los Juegos. El evento que se desarrollará en la capital colombiana este año. Congregará a más de mil atletas de 20 países del continente. En 8 sedes. El estadio Compensar. El fútbol para ciegos. En el centro de alto rendimiento. Será tenis sobre silla de ruedas. Tenis de mesa. También se concretará en este mismo lugar. También el certamen se jugará en el estadio El Campincito. Allí también se va a dar un partido de fútbol. El Coliseo Cayetaño Canizares. Allí habrá básquet en silla de ruedas. El Coliseo Cubierto. Vole, sentado y judo. El Palacio de los Deportes. También allí habrá una actividad deportiva. Y el Complejo Acuático Simón Bolívar. Con natación, atletismo. Reúnen todas las disciplinas. Esta propuesta de los Juegos para Panamericanos. Juveniles. En esta oportunidad congregará a nuestros representantes. 122 deportistas de nuestro país. Que ya están en Colombia. Esperando la etapa de inauguración. Que será el viernes 2 de junio. Y expectantes sobre todas las fechas. Que los congregará así hasta el 12 del mes número 6. Los Juegos para Panamericanos Juveniles. Van a tener su quinta edición. Luego de haberse disputado por primera vez. En Venezuela. Así por el año 2005. Y también en Bogotá. Colombia nuevamente. Pero por el año 2009. En Buenos Aires. Argentina. Se dio este encuentro en el 2013. Y en San Pablo, Brasil en el 2017. Por supuesto que hacemos fuerza por todos estos chicos. Que serán grandes representantes del deporte. Adaptado en Colombia. Y representarán a nuestra Argentina. Tenemos más información para compartir con todos ustedes. Y hablamos acerca de las jubilaciones. Tenemos aquí representantes de la UDAI. Venado Tuerto. Con ANSES. Que nos permite encontrarnos con diferentes consultas. También nos despejan sobre cualquier tipo de duda. Es más. Se ha incrementado sobre dos horas. La atención. Debido a la gran demanda que se está dando. En cuestión de trámites. Trámites de jubilación. Debido a este plan de pago de deuda previsional. Que se ha activado para aquellas personas. Que no han hecho aportes de los 30 años. Por lo tanto. La posibilidad. Tuvo un eco muy importante. En nuestra Argentina. Y también en nuestra ciudad. Ya son alrededor de 50 mil. Los trámites que se están realizando. Y en Venado Tuerto. También tiene la atención. Tiene la respuesta por parte de los representantes de ANSES. De nuestra ciudad. Vamos a conocer específicamente. Los requisitos. Los horarios. Y de qué forma se pueda acercar. Para poder también darle acción. Y abrir carpeta. Y hacer toda la presentación pertinente. Para poder recibir esta jubilación. Aparece otro de los beneficios también. Para los jubilados. Que tiene que ver con un ingreso. Un bono extra. Que se estará entregando. De 15, 17 y 20 mil pesos. Para los próximos tres meses. Junio, julio y agosto. Sobre esto también puntualizó. La directora. La encargada de ANSES. Venado Tuerto. Hablamos de María Cristina Gómez. Hoy voy a charlar con la titular de ANSES. Con María Cristina Gómez. Porque hay novedades. Que tienen que ver con las jubilaciones. No solamente con el incremento de las mismas. Sino con algunas otras cuestiones más. Que son de consulta diaria. Justamente para poder aclarar esto. Cristina. Hola, buenos días. Sí, la verdad que tenemos. Estamos trabajando arduamente. Porque estamos haciendo operativos. Los operadores de inicio están haciendo dos horas más por día de trabajo. Porque, como ustedes sabían. Se ha implementado la nueva moratoria. El plan de pago previsional. Donde todos aquellos ciudadanos de 60 años las mujeres. Y 65 años los hombres. Pueden jubilarse. Es decir que aquellas mujeres, suponete que tenían una pensión no contributiva. O una madre de 7 hijos. Pueden transformarla. Solamente es por ahora. El plan es. La ley abarca no solamente a los que tienen 60 y 65. Sino también que pueden comprar aportes. Y pueden regularizar su situación. Aquellas mujeres de 50 y los hombres de 60. Pero hasta este momento eso todavía no está regularizado. Claro, por eso no en todos los casos se da la misma situación. Por eso mismo estamos trabajando por orden del organismo. Únicamente con los que ya tienen el derecho. Es decir, una mujer de 60 años que no tenga todos los aportes. Puede regularizar y comprar los aportes que le están faltando. En un plan de hasta 120 cuotas. Es decir, que durante 10 años va a estar pagando, regularizando los aportes que le estaban faltando para jubilarse. Los hombres exactamente lo mismo. Pero con los 65 años cumplidos pueden regularizar su situación. No así todavía entonces aquellos hombres y mujeres que con 50 años las mujeres y 55 los hombres. pueden regularizar su situación a partir de julio aproximadamente. No sabemos si eso va a ser cuando se termine de atender a aquellos que realmente están con el derecho, como te decía recién. Cristina, ¿qué pasa con el tema de los incrementos en las jubilaciones? ¿Cuándo se va a dar? ¿Se va a impactar? Tengo entendido que va a ser en tres veces. Sí, el aumento no. El aumento es del 21% y se impacta en el próximo haber. Y el bono sigue siendo de 15.000 pesos este mes, 17.000 pesos el próximo mes y 20.000 pesos el último bono. Así que cada tres meses, junto con la movilidad, se está ayudando con un bono para que el jubilado pueda superar el ingreso mínimo vital y móvil. Todo esto para correrle un poquito la inflación. Sí, así es. Así que lo importante es eso. También los aumentos son para las pensiones no contributivas, para las asignaciones familiares, para el SUAF, es decir, para la tarjeta alimentar. El aumento que se da con la jubilación siempre alcanza a todos los beneficios de ANSES. Cristina, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias, de manera electrónica, mediante débito automático o tarjeta de crédito, por transferencia bancaria, en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking. También, te acercamos distintos medios de pago a tu barrio, en Pago Fácil, Rapi Pago, Pronto Pago y Santa Fe Servicios. Para más información, consultanos al 3462-52-2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. ¿Viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela? Ah, pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo seis horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. NORM. Insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. NORM. El lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología. Audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía. Prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. NORM. Ortopedia. Única dirección. Y tu raspe 746. Teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook. Arroba OrtopediaNOR. Instagram. Arroba Norortopedia. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheckCredicop. Un medio de pago completamente electrónico. Con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheckCredicop estés donde estés. Desde Credicop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Atenite a eCheckCredicop y listo, empieza a operar. eCheckCredicop. Más económico, más seguro, más fácil. Consultá beneficios especiales en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Vamos a dar un paso muy importante, como sea. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Benado Suerto y de toda la región. Volvió al fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports. Estamos donde vos querés estar. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroverTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Benado Suerto y La Región. En el medio de una fiesta. El cuerpo folclórico Esmeralda del Sur celebra sus 20 años con una fiesta bien argentina. La Vuelta Trío, Taller Bailando la Vida, Alejandro Varela, Taller Huetel, Santi Pase y su Violín. Sábado 10 de junio, 21 y 30 Teatro Ideal. Anticipadas en Fotocita y el Teatro. Miranos en vivo por Facebook, VerteVGS y por nuestra web, QuieroVerteV.com Bueno, buenas tardes a todos. Me quiero presentar, soy Gustavo Marconato, precandidato a gobernador por este nuevo partido que se llama Escucharte. Quiero en el día de hoy presentarles en primer lugar a Cristina Feria, mi compañera de fórmula, la precandidata a vicegobernador de nuestro partido. Jorge Silva, nuestro candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe. Alberto Beto Paulón, Gisela Chaparro, nuestros candidatos a concejales por la ciudad de Santa Fe. A Cristian Espero, nuestro candidato a senador titular del departamento de la capital. Andrea Luna, nuestra candidata suplente a concejal por el departamento. Y a nuestros dos primeros candidatos a diputados provinciales, Débora Farravolini y Sebastián Acedo. En esta oportunidad, no voy a dejar de reconocer temas muy importantes. El primero de ellos, y lo tengo que decir con total claridad, que ninguno, ninguno de los acá presentes, ninguno de nuestros candidatos en toda la provincia de Santa Fe, más allá de la participación, ha puesto sobre la mesa ningún condicionamiento para aceptar las distintas candidaturas. Lo único que han puesto sobre la mesa, el compromiso de trabajar para este nuevo espacio. Somos todos gente de trabajo, cada uno en sus labores cotidianas. Haciendo el esfuerzo, buscando el espacio, el tiempo, para dedicarles minutos, tal vez horas, a esta campaña. Y todos, absolutamente todos, vivimos acá. Y porque vivimos acá, tenemos todos los días el comentario de nuestros vecinos, que nos dicen y nos preguntan, por qué el Estado provincial no soluciona los problemas cotidianos que todos tenemos. Pero que además, que nosotros mismos sufrimos porque formamos parte de la sociedad santafesina. Este espacio va a trabajar en busca de algo muy concreto. Va a trabajar en las soluciones para la provincia de Santa Fe. Este fue el motivo principal, inicial, de por qué todos estamos participando de esto. Pero además, fue el motivo de ver cómo estructurábamos las distintas candidaturas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Hoy les quiero decir, con mucho orgullo, que ha sido mucho el trabajo, pero este espacio, escucharte, tiene más de 350 candidatos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Pero además, tuvimos que prepararnos, porque en esta campaña, a través de esta campaña, vamos a hacer propuestas concretas para solucionar los problemas que todos conocemos. Y esta campaña, para nosotros, no va a cambiar mucho. Nosotros decimos que tiene que ser la continuidad de cómo surgió esto, de cómo nació esto, del propio gen que tiene este nuevo espacio, y que fue hablar con la gente. Así empezó, así vamos a continuar. Vamos a seguir escuchando a todos, si es posible, a la mayoría de los santafesinos. Vamos a hacer el esfuerzo para llegar a todos, para escucharlos, para seguir escuchándolos. Pero en esta ocasión, para comunicarles algo muy especial. Que hemos logrado formar parte de esta competencia electoral. Y que lo vamos a hacer con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad. Y decirle a los santafesinos, que van a tener una nueva alternativa, una nueva opción. Y si esto lo logramos, el respaldo popular nos puede llevar a partir del 10 de diciembre a formar un gobierno que esté preocupado y cuyos planes estén basados en lo que escuchamos de la gente. Pero además, ponerle toda la gestión para que los resultados estén a la vista. Y así los santafesinos poden vivir un poco mejor. Gracias a todos. No importa que no sea veintinueve. Si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini Más 1500 Millones. Kini Más 1500 Millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación. Y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTV Venado GS. Y en Instagram, Ver.TV. Y como lo anticipamos, vamos a seguir avanzando en Noticias en HD y vamos a seguir recorriendo los diferentes territorios. Nos vamos hacia las localidades de la región, precisamente, tengo el gusto de decir que nos vamos hacia mi querida localidad, María Teresa. Es así, ella está con nosotros en contacto, Reina, el presidente comunal, Gonzalo Gosechea. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Renata? ¿Cómo andan todo el equipo? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Bien. Bueno, de mi parte, afortunadamente hablamos de buenas noticias, pero aunque no surjan tan buenas, quizás, aunque deseamos que sean las mejores, siempre debo confesar que es una alegría poder conectarme de alguna manera con mi localidad. Y en este caso nos vamos a recorrer. Ya le tengo prometido que los voy a llevar a mis compañeros a hacer un tour por la localidad. Pero en este caso, a través de tu palabra, Gonzalo, saber qué está sucediendo en algunos espacios públicos que siguen avanzando, siguen mejorándolos. Están invitados, totalmente invitados. Incluso pueden venir a visitar, nos podemos juntar y comer algo después en la huerta, que realmente es un lugar muy grato, muy lindo, más allá de la gran producción que está teniendo. Y por qué no, si no, en la plaza, en la plaza Néstor Kirchner, donde hay asadores y donde ahora hay parrilleros, y ahora hicimos un asador para las familias que quieren hacer algo a la estaca. Así que, bueno, son pequeños agregados que vamos haciendo a demanda y viendo... En María Teresa tenemos... El otro día realmente estábamos contabilizando y no nos habíamos dado cuenta. Una cosa de loco, no nos habíamos dado cuenta. Es un pueblo de 4.500 habitantes y llama la atención porque tenemos siete plazas. Siete plazas. Más un espacio grande como es el espacio del Paseo Evita, que está frente a los terrenos del ferrocarril. Y ahora, en un barrio que se llama Más Cerca, que hay 20 viviendas relativamente nuevas, que tienen dos años, vamos a hacer otra plaza más. Y es significativo, creo, que una localidad como nuestra tenga siete espacios públicos, espacios verdes. Y cada plaza, según su ubicación y sus características, los vecinos y las vecinas se la apropiaron de una forma diferente. Tenemos una plaza en donde hay parrilleros, donde se festejan los cumpleaños, los cumpleaños de los chicos, de las chicas. Hay una plaza donde van las familias con los chicos más chiquitos. Hay otra plaza que se usa para caminar, otra que se usa para hacer ejercicio. Así que, bueno, los vecinos y las vecinas le dan las características necesarias. Y, bueno, en función de eso, intentamos, no, no, es de gusto forzar un espacio verde. Creo que hay que ser observadores para que lo utilizan. Y, bueno, en función a eso, trabajar en sintonía. Bien, Gonzalo, y a esto también se suma ahora una intervención de una estación solar. ¿De qué se trata? ¿Qué características tiene? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estación solar? Bueno, la estación solar tiene, creo que, dos características muy interesantes. Esa es una estación solar, como la palabra lo dice, tiene una pantalla solar, carga, y es, se carga de energía solar, y sirve para calentar agua, para el mate, y tiene varios cargadores por USB, y además tiene iluminación propia. Tiene una batería, entonces, no solamente sirve para el momento que hay sol, sino que sirve para las 24 horas. Entonces, bueno, tiene esa característica. Para tomar mate, tener la estación solar. Para cargar el celular, tener la estación solar. Y está en un lugar, en esa plaza, que es una de las que yo te comentaba, que tiene parrillero, que la gente lo utiliza mucho para festejar los cumpleaños. Esto lo gestionamos en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Pero tiene una característica muy especial, que fue idea de los chicos. Nosotros, en María Teresa, tenemos un consejo de las infancias, en la que participan alumnos y alumnas de 3 años a 12 años, desde el Jardín de Infantes, la Escuela Primaria, la Escuela Rural de la Barrancosa, y la Escuela Especial. Cada curso eligió a un consejero o consejera mediante un voto democrático. Entonces, además, sirvió como para que ellos vean cómo son las elecciones, se postularon, hicieron propuestas. Esto, obviamente, no se podría haber realizado sin un gran acompañante de las docentes de nuestra localidad. Bueno, entonces, estos consejeros que salieron se reúnen con el equipo comunal periódicamente cada 45 días y, bueno, plantean ideas, opinan, se quejan, sugieren y varias cosas, esto empezamos el año pasado, varias cosas que van planteando, nosotros nos tomamos el compromiso de ir cumpliéndolas. Por ejemplo, juegos infantiles en diferentes plazas, tenemos un colectivo urbano en María Teresa de uso gratuito, en el que la unidad no estaba en muy buenas condiciones. Y los chicos habían sugerido cambiar la unidad, tenemos una unidad nueva que la adquirimos en febrero, y bueno, y una de las ideas de los chicos fue los infladores comunitarios, tenemos en plazas infladores comunitarios para inflar la bici en forma gratuita, cómoda, práctica, y una de las ideas fue esta estación solar que se hizo para calentar agua para el mate. Lo propusimos en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y empezamos las gestiones. Justo, estratégicamente, funcionó muy bien que la ministra, Erika Gonet, vino a María Teresa a inaugurar los paneles solares que tenemos en la localidad y en donde generamos energía limpia para seis instituciones del pueblo. Entonces, bueno, fuimos a la escuela primaria, la ministra estuvo hablando con los alumnos, las alumnas de la escuela primaria, le recordaron que ellos habían planteado la importancia de una estación solar, y bueno, Erika se puso a disposición y muy rápidamente contamos con este sistema. Gonzalo, volviendo puntualmente a este consejo que integran estos niños, alumnos y estudiantes que mencionabas, más allá de algunos aspectos puntuales que fuiste enumerando, ¿qué lectura ustedes pueden hacer? ¿De qué forma agrupan estas manifestaciones? ¿Dónde están los intereses de los niños hoy en esta actualidad? ¿Y con su vivencia, en este caso habitando una localidad, un pueblo? Mirá, fue tan buena la experiencia y está siendo tan buena que ahora esta semana empezamos con un consejo de las juventudes. Lo mismo, pero con la escuela secundaria y con algunos clubes para los que ya están fuera del colegio secundario. Lo que vemos es fundamental es el poder de observación que tienen los chicos y las chicas y un montón de cosas que nosotros tomábamos supuestos, esos supuestos ellos se encargaron de demolerlo. Realmente son muy observadores, realmente tienen muchas ideas para aportar en lo que refiere a lo que es su grupo etario, digamos, sus edades, juegos, diversiones, un montón de cuestiones relacionadas con su edad, pero también con cosas relacionadas con el pueblo en general. O sea, ellos nos sugirieron un par de calles de que no estaban bien iluminadas. Bueno, nos fuimos, las iluminamos. Nos sugirieron que en algunos lugares faltaban cámaras de seguridad. Entonces, vos, vos, te llama la atención el poder de observación que tienen. Así que, bueno, es muy, muy, es sumamente interesante. Y la idea también es trabajar. A ver, ¿qué María Teresa se imaginan para dentro de 5, 10, de 15 años? Y bueno, y es trabajar en función de eso con alto contenido, con muchísima conciencia social. Creo que después un montón de cuestiones negativas que tenemos como sociedad, con conflictos, grietas ideológicas, ellos están muy por encima de esas cosas y creo que tenemos muchísimo para aprender de ellos y, bueno, y laburar para dejarle una sociedad mucho mejor. Y nosotros siempre planteamos, no son el futuro, o sea, obviamente son el futuro, pero ellos tienen un presente. Ellos viven hoy y tienen que disfrutar el pueblo hoy y tienen que estar en un lugar seguro. Entonces, bueno, me parece que la participación ciudadana que nosotros intentamos trabajarla no es solamente para adultos y adultos mayores, sino que tenemos que involucrar absolutamente a toda la población. Gonzalo, bueno, y las intervenciones en los espacios públicos también deben ser acompañadas. Hablas de los chicos y también tienen que estar jugando. También me imagino que trabajarán con juegos para que estos estén actualizados, modernizados continuamente y que esté acompañado de esta estación solar que también es muy importante, digo, también para los padres, porque sabemos de que ellos generan, ¿no es cierto?, después los comentarios en cada uno de sus hogares, comparten en qué están trabajando, lo que se ha sumado en la localidad de María Teresa. Y bueno, después seguramente también formarán parte de esta intervención. Y con eso te pregunto si ya recibiste algún tipo de respuesta por parte de los padres, algún comentario. Y por otro lado también el tema de los juegos, y también se trabaja como algo integrado, ¿no es cierto?, más allá de la estación solar. Sí, no, hubo una repercusión enorme, y además los chicos y las chicas se lo apropian. Y eso es algo muy interesante. Y a nosotros nos cambia el eje de que consideramos... A ver, te digo más. En un montón de plazas habíamos puesto juegos infantiles de vanguardia. Está, habíamos entrado en esa, juegos de vanguardia, redes, redes para trepar, la verdad que uno lo miraba en un folleto, son bárbaros, colocados, son hermosos. Los chicos cuando querían, nos plantearon que en algunas plazas querían más juegos, ¿qué juegos? Estos de vanguardia, no, 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 hamacas, sub y bajas. O sea, nos aterrizaban. Y en ubicación, ¿en qué ubicación? Nosotros pensábamos ubicarlos en un lugar. No, no, en este lugar. Porque en este lugar están los bancos que tienen que dejar de ser bancos, tienen que ser bancos con mesas. Porque los padres van y comen y hacen un picnic y toman mate. Entonces, bueno, nos fueron marcando un montón de errores que teníamos. En las plazas, en los que por general, obviamente no hay baños. Bueno, es una limitante. No hay agua para el mate, es una limitante. ¿Por qué? Porque los padres se tienen que ir a la casa. Parece una cosa muy sencilla. Pero tienen que ir hasta la casa a recargar ese termo. ¿Y qué hacen con los chicos? Entonces, no hay baños. Nos plantearon que no había baños. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo introducimos baños dentro de la plaza, pero sin cambiar el esquema de la plaza? Porque no deja de ser un edificio adentro de una plaza, le quitás espacio verde, le quitás visibilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos una fábrica de oportunidades donde trabajamos y hacemos oficinas modulares. Una vez hemos estado, no sé si en este programa, pero por este canal hemos estado comentando, tenemos una unidad productiva en donde hacemos oficinas modulares metálicas, que se conoce del tipo container, con aire acondicionado, con baño, y las hacemos a pedido y las podemos ir modificando. Bueno, ¿qué hicimos? Vamos a hacer unos baños móviles. Los pusimos, que ya están terminados, los pusimos sobre un carretón, sobre ruedas. Entonces, esos baños móviles que tiene tres sanitarios para hombres, tres sanitarios para mujeres, y una pileta para lavar compartida, se puede enganchar a una camioneta y se puede trasladar cuando hay algún festival, cuando, si se necesitan en algún otro lugar. Mientras tanto, va a estar en esta plaza estacionada, ¿está? Entonces, organizado con su limpieza correspondiente, tienen 700 litros cada baño de depósito de agua. Entonces, solucionamos el problema del baño a sugerencia de los chicos, pero sin meter un edificio, una estructura dentro de una plaza que la complicaría. Entonces, bueno, todas esas cosas van saliendo de un ida y vuelta con los chicos. Gonzalo, y claramente esto tiene un impacto justamente sobre esto que fuimos hablando y bien marcabas desde el Ministerio Provincial de Ambiente y Cambio Climático, que tiene que ver con este objetivo también de generar comunidades más sustentables. ¿Pretenden, más allá de las exigencias o no, estimo que van a ser bienvenidos sean, poder realizar otro tipo de gestiones para tener este tipo de estaciones solares en otros espacios públicos o algunas otras herramientas que en esta actualidad se ponen a disposición? Estamos gestionando para otra plaza y en realidad voy a cometer una incidencia, pero total, esto no tiene patentamiento. Estamos copiando el sistema. Estamos viendo si en la fábrica de oportunidades donde estamos haciendo las casillas, dentro de un tiempito no nos largamos a hacer estaciones solares. Así que bueno, me animo a decirlo porque no está patentado, es una cosa generalizada. Entonces bueno, por ahí vamos a copiar algunas ideas, vamos a intentar mejorarlas y vamos a ver si no hacemos también en la unidad productiva, en la fábrica de oportunidades, no nos dedicamos a hacer estaciones solares. Gonzalo, gracias por estos minutos, gracias por compartirnos la actualidad de lo que sí se está generando. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, lo que planteaba Renata Mezumo, están invitados, invitadas todo el equipo, pero podemos llegar a compartir un muy buen momento y hacemos una reglaida por el pueblo, cuando quieran. Gracias Gonzalo, saludos. Saludos. Así pasaba en este caso el presidente comunal de la localidad de María Teresa, puntualmente con el objetivo de destacar esta acción que tiene que ver con la instalación de esta estación solar en una de las plazas y aprovechábamos a repasar las gestiones, cómo surge la idea y cómo se plantea hasta la concreción final. Los minutos siguen pasando y queda mucha información por compartir, Emma. Y hacemos una pausa breve, pero enseguida volvemos. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó E-Check Credicop. Un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza E-Check Credicop estés donde estés. Desde Credicop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a E-Check Credicop y listo, empieza a operar. E-Check Credicop. Más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocredicop.com Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Y nos vamos a posicionar en este 30 de mayo que justamente se enmarca el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Ayer podíamos charlar con el doctor Armando Mario Perichón, actual director de Cudayo, este instituto que en la provincia de Santa Fe se encarga de regular todas estas cuestiones, trabajando siempre en conjunto con el INCUCAI, entidad que se encarga de hacerlo a nivel nacional y coordinar con cada una de las provincias. Pero vamos a venir a la ciudad de Venado Tuerto porque ayer el director de Cudayo, el doctor Perichón, nos anticipaba que más allá del día puntual, decidieron hacer la semana e incluso ya días anteriores al inicio de esta nueva semana, comenzaron a desarrollar distintas actividades en diferentes territorios, pueblos o ciudades de la provincia de Santa Fe y en la mañana de hoy fue el turno de la ciudad de Venado Tuerto que en este caso dispusieron un operativo multiagencial donde intervinieron, además del Cudayo, otras organizaciones, asociaciones que tienen que ver con la salud, con el acceso a diferentes servicios, pero vamos a escuchar oportunamente a tres mujeres que son voces desde el Cudayo con diferentes experiencias y que estuvieron presentes en esta mañana y en este día. Bien, voy a charlar con Sandra, Miriam y Sonia, perdón, bueno, no solamente por la importancia del día de hoy, sino también para generar conciencia en lo que significa la donación de órganos y cómo vienen trabajando. Buen día. Buen día. Bueno, yo soy Sandra, soy enfermera del hospital, Alejandro Gutiérrez. El año pasado fui becada por el INCUCAI y este año ya tengo mi diploma de coordinadora hospitalaria de trasplantes, lo que me permite llevar adelante el proceso, un proceso de donación en el caso de que lo hubiera. Bueno, hoy 30 de mayo, día del donante, estamos acá para dar un poco de difusión a lo que es la donación, que la gente sepa lo importante que es, lo que significa, el significado enorme que tiene. Estamos con gente que fue trasplantada y que hace su reconocimiento, su agradecimiento hacia la donación y bueno, nos gustaría que la gente tomara más conciencia, estamos trabajando en eso, de poder llevar a la gente noticia veraz sobre lo que es la donación de órganos y poder terminar con esos mitos que siempre existieron para que todos puedan pensar no solamente en donar, sino que en algún momento de la vida también podemos necesitar de un órgano para seguir viviendo y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo se comienza a gestar ese momento que es un momento difícil, trágico? ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, el momento en el que se detecta un potencial donante, no solamente está involucrado en ese proceso el potencial donante, sino también la familia, sabemos que es un proceso muy difícil para las familias donde es fundamental la comunicación, donde tienen que estar todo el tiempo informados de cómo va teniendo su curso ese paciente para convertirse en donante. No es nada fácil, eso se sabe, no hay que dejar de lado cuando las familias comprenden lo que está pasando con esa persona y deciden respetar la voluntad del donante y se lleve a cabo la donación. Es un gesto la verdad muy solidario, como siempre decimos altruista y que eso conlleva y trae aparejado el dar vida a otras personas que lo necesitan. Un donante puede mejorar la calidad de vida o dar vida a siete personas. Así que es importantísimo, nosotros en nuestro hospital hemos tenido varios procesos exitosos con implantación de órganos también de manera exitosa, así que nada, la gente que queremos que con estas campañas cualquier desmitificar y aclarar cualquier duda que la gente tenga. Dentro del territorio provincial y en Venado Tuerto fueron muchas las intervenciones que se dieron, por lo tanto es un trabajo permanente que tienen que estar haciendo. Sí, por supuesto, se está trabajando mucho y se va a seguir trabajando y creo que los resultados se están viendo. No solamente aquí en Venado Tuerto hemos tenido procesos fructíferos sino a nivel de toda la provincia estamos muy conformes, muy contentos sobre todo en esta fecha que estamos conmemorando porque estamos ya posicionados en el segundo lugar como provincia de mayor cantidad de donantes a nivel país. y esto nos demuestra que estamos teniendo un cambio un cambio como sociedad ese cambio que estamos procurando que estamos esperando desde hace tanto tiempo creo que se está dando se está comenzando a dar pero obviamente es un trabajo minucioso y es un trabajo que se tiene que seguir realizando. ¿En ese cambio de paradigma con qué tendrá que ver una cuestión generacional? Creo que va con todo es parte de un proceso desde el momento en que tuvimos las primeras leyes hasta hoy día creo que bueno es madurar todo un proceso una mentalidad una concepción nueva así que estamos trabajando en eso y creo que vamos por buen camino. Miriam te tocó ser parte de todo esto y venís a colaborar y también a contar tu experiencia para que todos los otros también lo compartan y también lo comprendan. Sí, bueno hoy la verdad que estuvo como cada 30 de mayo en nuestro grupo Transparencia Unión del Sur de Santa Fe lo que podemos hacer desde nuestro lugar de paciente por supuesto es siempre difundir y mostrarnos para que vean que donar órganos da mejor calidad de vida. Y seguimos hablando de la salud porque también desde el 17 de marzo ha comenzado la campaña de inoculación hablamos de las vacunas antigripales y a través de la dirección de salud a cargo de María Beck vamos a conocer dos puntos que se estarán también sumando a esta posibilidad de proximidad con el vecino en distintas zonas de la ciudad de Venado Tuerto pero también se dio a conocer en los últimos días la asistencia que se está dando directamente en los hogares de ancianos en las zonas residenciales donde muchos de los equipos interdisciplinarios se están acercando para inocular cara a cara personalmente a aquellas personas que son las más vulnerables frente a estos episodios la respuesta de los adultos mayores 65 años también es otro párrafo el cual hará mención la directora de salud María Beck muy bien charlar con la doctora María Beck porque han extendido el tema de la vacunación antigripal teniendo en cuenta los meses del año que estamos recorriendo y de la importancia de la misma querés que me cuente los detalles donde debe ocurrir la gente buen día buenos días sí mira básicamente lo que nosotros estuvimos haciendo la semana pasada fue un poco analizar dónde estábamos parados con la vacunación antigripal empezamos el 17 de marzo cuando llegaron las vacunas a la ciudad obviamente vacunando dentro de los efectores de salud como hacemos todos los años en todos los efectores de salud de la municipalidad están disponibles las dosis para todos los grupos para 6 meses a 24 meses para personas con factores de riesgo entre los 2 años y los 65 años para mayores de 65 años y para las embarazadas que son los grupos destinatarios lo real es que lo que nosotros pudimos ver en concreto la semana pasada en el análisis es que alcanzamos un buen nivel un nivel óptimo de cobertura en los grupos de mayores de 65 años también sumado a que en esos grupos en particular nosotros tenemos poblaciones cautivas a las que llegamos fácilmente porque vamos a todos los hogares de adultos mayores fuimos este año a más de 26 hogares a vacunar entonces uno ahí tiene ya garantizado a cierta cobertura también lo que pudimos ver es que en los grupos de riesgo y en menores de 24 meses la cobertura no se da de la misma manera que hay un bajo nivel de cobertura que nos preocupa eso tiene que ver porque la gente no concurre lo real es que no se concurre a vacunar porque las vacunas insisto están en todos los efectores y se colocan por otra parte en la amplitud horaria en el que el efector está abierto o sea en los efectores pediátricos como los de adultos se colocan las vacunas cualquiera puede ir justificando obviamente si tiene una patología crónica o no si son pacientes nuestros directamente van y se la colocan pero no se está dando de esa manera y el nivel insisto es bajo nosotros lo que vamos a plantear ahora es como un refuerzo de esa estrategia como hemos hecho años anteriores es empezar a salir a algunas instituciones en este caso por ejemplo esta semana vamos a estar en el club ciudad en Rivadavia 340 entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde colocando solo antigripales la idea es que aquel que corresponde a alguno de los grupos se acerque se coloque en la vacuna y se pueda acceder ahora antes de que empiece el pico de presentación de enfermedades respiratorias porque es importante tenerlas 10-15 días previo a la colocación la semana que viene que es la semana del 6 y 7 de junio vamos a estar en el centro familiar Nueva Vida que es en la calle Borgarino 539 también vamos a estar colocando solamente antigripales entre las 10 y las 14 horas también como un espacio más comunitario que nos ceden la verdad es que las instituciones nos acompañan un montón en esta tarea para ir a otros lugares y en otros horarios diferentes a los que trabajamos habitualmente a ver si logramos generar algún tipo de impacto con esta actividad Continuamos recorriendo nuestra Argentina y nos vamos directamente a Rosario para encontrarnos con Ramiro Portillo un joven intrépido que genera investigación en cada una de sus conclusiones motivado por la información amante de Freddie Mercury y por supuesto siempre dispuesto para tomarse unos minutos y hablar con nosotros Así es Ramiro buenas noches ¿cómo estás? y aprovecho para preguntarte ¿cómo estuvo el fin de largo en Rosario y arrojó novedades un poco más motivadoras y esperanzadoras que aquel fin de semana largo del mes de abril buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches para todos sí el fin de semana largo ha tenido una ocupación importante entienden cercana al 75% lo cual lo cual ha revertido un poco la imagen que teníamos del último fin de semana largo que habíamos tenido aquí en la ciudad de Rosario estamos hablando aquel fin de semana de Semana Santa en el cual los números habían sido devastadores para los rubros para los hoteleros y gastronómicos aquí más del 75% que no se preveía tanto en el nivel de reserva porque admitieron que muchos turistas llegaron sobre el día insisto sin reserva previa sino que directamente arribaron a la ciudad de Rosario con la posibilidad de encontrar un hospedaje bueno finalmente terminaron consiguiéndolo y arrojó un número bastante alentador teniendo en cuenta de cómo se venía y de las especulaciones que siempre van armando o que siempre van surgiendo entre los entre los hoteleros y los gastronómicos en cuanto a la resistencia o no que tiene el público que tiene el turista a la hora de elegir nuestra ciudad bueno admiten que tanto de Buenos Aires de Córdoba del interior de la provincia en gran parte y sobre todo desde Brasil y hasta de Uruguay es que se han llegado los turistas en este fin de semana largo incluso destacaban también bueno puntualmente en Rosario las actividades que usualmente se pueden desarrollar o los atractivos que están allí históricos como el monumento a la bandera pero algunas otras cuestiones más novedosas como por ejemplo el museo del deporte el acuario y también contrarrestaban algunas declaraciones que fundamentalmente venían de algunos ámbitos políticos que mencionaban tal vez genera también esta paralización el tema de que se ha nacionalizado ya la situación de la inseguridad que se vive en ciertos sectores y que sabemos cuál es la base que fundamentalmente genera estas situaciones sí más allá de eso de esas especulaciones los números siguen reflejando que Rosario sigue siendo elegida muchas propuestas culturales como siempre incluso en ámbitos abarcados o propuestas por el gobierno que también facilita lo económico sí claro e incluso con una particularidad que incluso la charlábamos con Juan que Rosario tiene la particularidad que no necesitas que el tiempo o el buen tiempo te acompañe como para poder disfrutar de la ciudad que al tener tantas ofertas de tantos sectores no necesitas que el clima esté soleado o haga una temperatura agradable si lo haces mucho mejor pero que puede ir independiente de todo esto distintos de otros destinos donde a lo mejor uno disfruta del aire libre o de distintas actividades para los cuales es elemental o esencial que el día esté soleado digo pensando en el fin de semana que tuvimos un jueves y un viernes lluviosos feos realmente el viernes a la tarde ya mejorando un sábado ventoso pero igualmente reitero que con la oferta que tiene nuestra ciudad permite igualmente disfrutar Ramiro quería consultarle bueno porque también está ese lado ¿no es cierto? que verdaderamente se da en Rosario hay cuatro escuelas sin dictado de clases brevemente que nos podés sintetizar ¿esto es así como se informa? sí esto es así como se informa se admitió que durante el fin de semana largo se estuvo trabajando en un protocolo para que los alumnos puedan asistir al colegio para que no pierdan días de clases por una cuestión tan delicada y tan grave como como las balaceras venimos de años muy complicados que la presencialidad se ha tornado tan complicada el año pasado azotados por distintas medidas de fuerza por parte del gremio docente y ahora pareciera que tenemos una nueva cuestión que es la de las amenazas y de las balaceras bueno si los dividimos en dos en dos factores se hicieron una serie de procedimientos dos en total entre Rosario y Villa Gobernador Galvez contra distintas distintos teléfonos que han amenazado a colegios y habría algunos menores de morado como así también sus padres por facilitar los teléfonos ahora si hablamos netamente de las balaceras que es un hecho concreto y real que ocurre se ha trabajado el fin de semana en un protocolo para poder garantizar que los alumnos vuelvan al colegio y garantizar la presencialidad de las escuelas independientemente después si los padres deciden enviar a sus hijos o no al colegio no van de la mano es algo en lo que bueno han estado han estado trabajando y veremos de ahora en más que efecto termina surtiendo esto pero sí lamentablemente las balaceras a los colegios ha ido creciendo lamentablemente en el último tiempo la cantidad de instituciones baleadas y en este caso estas instituciones están ubicadas en barrios o sectores puntuales o donde mayormente se dan estos hechos delictivos las balaceras la comercialización del narcotráfico o se da de una forma generalizada porque también muchas veces escuchamos de forma resumida y quizás lamentablemente esto se va generalizando pero a ver hablamos de narcotráfico de balaceras generalizándonos y quizás no sucede en todo Rosario ¿cuál es el panorama verdaderamente en el territorio? No sucede no, a ver no, no, no hay una discriminación de territorio o mencionar algún colegio en algún barrio que está siendo puntualmente atacado por una coyuntura de enfrentamiento entre bandas ha ocurrido en prácticamente toda la ciudad de Rosario a lo largo y a lo ancho no digo que todos los colegios pero que entiendan bien que no discrimina o no focaliza en algún barrio donde ahora se esté presentando un inconveniente así por ejemplo para mencionar un barrio que en las últimas semanas fue noticia por esto habló de la cerámica o barrio Tablada bueno, ha ocurrido aquí en el centro ocurre en zona norte en pleno centro bueno, muy pocas cuadras de donde yo trabajo ha ocurrido también una fábrica de pastas en frente de una fábrica de pastas donde estuvo cerrada por dos meses por una balacera o por una extorsión que habían recibido sus dueños todo esto trascendiendo después que habían podido reabrir sus puertas entonces en ese sentido no hay una cuestión de barrio no hay una cuestión de zona zona centro zona sur zona norte zona oeste es mucho más mucho más amplio abarca todos los límites de la ciudad sin especificar una zona puntual Ramiro y en este caso ¿cuál es la lectura el mensaje que ustedes hacen de esto? porque ya no solo sería entre las bandas entre quienes intervienen o extensivo tristemente a familias que estén interviniendo en esta cuestión sino que también ya son los colegios son los comercios siempre que esto sucede directamente de algún modo están involucrados o tal vez se busca dar otro mensaje de miedo de poder aquí hay mensajes alarmistas están de todos los colores lo que primero se intenta es estar no le digo abstraerse pero intentar entender que cada mensaje alarmista lo que puede lo que puede significar en este tiempo en estos años electorales algunos mensajes alarmistas que llegan desde algunos sectores la situación es delicada es muy delicada en la ciudad de Rosario hay un problema hay un problema claro que incluye el departamento de Rosario porque lo uno a Villa Gobernador Galvez y se han reportado algunos hechos también en Granadero Baygorria en San Lorenzo en Fray Luis Beltrán en Puerto General San Martín en Capitán Bermúdez y uno al departamento Rosario o hablo del departamento Rosario en general y está claro que el problema no se le puede encontrar por ejemplo ha sido designado el jefe de policía número 11 en lo que va de este gobierno provincial y acaban de atacar una comisaría hace apenas algunos instantes antes de tomar contacto atacaron una comisaría en la zona oeste de nuestra ciudad pareciera más allá de que podemos decir a viva voz que entendemos de dónde nace el tetrafondo la pelea de las bandas y a qué se dedican cada una de las bandas el problema más específico bueno yo la respuesta no la tengo pareciera que las autoridades en este tiempo transcurrido demuestra casi que tampoco y el el mensaje que se intenta dar es primero de no hay no hay un no ha ganado el pánico colectivo no se ha generado el pánico colectivo y no solamente no se ha generado sino que está muy lejos de eso si la creencia o si el pensamiento es que en Rosario uno anda agachado por miedo por miedo a las bandas es algo completamente falso erróneo estigmatizante no es así hay hay inconvenientes por supuesto pero lejos está de parecerse como quieren hacerlo notar desde algunos sectores a las series que podemos ver en Netflix sobre 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 bandas en países de Centroamérica ¿Cuáles serán las primeras acciones? ¿Ya dio su discurso su modo su plan de acción que se va a generar a partir de obtener este cargo? Sí fue presentado en el día de hoy era uno de los temas en cuestiones fue presentado en la jornada de hoy insisto el jefe de policía número 11 en lo que va de esta gestión estamos hablando de Daniel Acosta quien esta mañana se presentó fue puesto en funciones ya por la noche ha tenido trabajo insisto con esta balacera una comisaría no fue tan distinto a los discursos de los otros diez jefes de policía que se presentaron anteriormente aquí la cuestión es tener más patrulleros en la calle tener más presencia en la calle intentar intentar ganar la calle es lo que le manifestó el ministro de seguridad de la provincia pero insisto más allá del currículum con el que puede llegar Daniel Acosta una persona que va a cumplir 30 años en la fuerza de ya haber tenido un breve si se quiere interinato a cargo de la unidad regional número 2 de tan solo tres meses donde fue despedido por el ex ministro de seguridad Marcelo Zahín por mantener algunas reuniones con algunos colores políticos en aquel momento desobedeciendo una línea del propio Zahín una salida un tanto polémica del cargo no así de la fuerza siguió dentro de la misma ocupando distintos puestos pero el discurso no escapa a lo que venimos escuchando desde hace algún tiempo con todos los jefes anteriores o con todo el recambio de ministros de seguridad que hemos tenido en el último tiempo en la provincia más patrulleros ganar la calle parecieran una suerte de frases hechas o frases de casete a la hora de asumir a la hora de declarar un nuevo jefe de policía bien Ramiro y en este caso que otras novedades surgen que también quizás tienen que ver desde lo policial la seguridad la inseguridad esto que nos trae el 2023 con las elecciones también otro que nos trae el 2023 pero que también viene de larga data es el conflicto con los taxistas hoy hubo una marcha muy ruidosa en pleno centro ha complicado bastante el andar en el centro de nuestra ciudad para quienes lo tuvimos que transitar los titulares de taxi se movilizaron en repudio a Uber no solamente Uber sino al resto de las plataformas o al resto de las remiserías ilegales para llamarlo de alguna manera no a las aplicaciones aquí estamos viendo un cartel entendiendo que Uber y Cabify por citar a dos puntualmente ya están operando y están trabajando en la ciudad de Rosario es un secreto o a voces o ni siquiera es un secreto que están trabajando y operando en nuestra nuestra ciudad hace algunas semanas algunos ediles deslizaron la posibilidad de estudiar alguna ordenanza que los regule en el consejo es por eso que se convocaron la semana pasada esta marcha que tuvo lugar en el día de hoy fue muy ruidoso atravesando gran parte del centro desplazándose de un lugar a otro para pedir que no se instalen las aplicaciones en la ciudad de Rosario que no existe esa ordenanza que las pueda regular que se sigan considerando ilegal y que paralelamente se realicen los operativos pertinentes para desterrar o para desechar una actividad que es ilegal como toda actividad que es ilegal entendiendo que es una competencia desleal que es una competencia que se instala y que no paga o que no tiene toda la carga tributaria que ellos entienden tener que no responden ante el consejo sino que prácticamente no dan ningún tipo de respuestas ante ante nadie y bajo la bajo la consigna de una competencia desleal y que afecta a toda la familia del taxista no solamente el taxista sino a toda la familia por todo lo que representaría en cuanto a la merma y al cese de trabajo y en cuanto al cese de la actividad que de por sí no está pasando por un buen momento bajo todas estas consignas es que se manifestaron en el día de hoy insisto para pedir que ni siquiera se trate la posibilidad de regularizar de regular y de legalizar la presencia de Uber, Caifa y el resto de las aplicaciones de transporte aquí en la ciudad de Rosario que más que regular sería sincerarse reitero porque conozco muchísima gente en casi todos mis ámbitos que más de una vez se han tomado alguna de estas para circular aquí Ramiro brevemente preguntarte en este caso entendemos el argumento los fundamentos lo que marcan y bien enumerabas los taxistas pero qué sucedería o tal vez si ha sucedido algunos taxistas tal vez se han pasado a algunos de estos servicios para poder continuar trabajando de otra manera eso yo lo desconozco si algún taxista lo que sí puedo decirles es que cuando se encuentra un taxista con un chofer de alguna de estas aplicaciones los momentos de tensión y de violencia son extremos son enormes como así también con distintas remiserías ilegales todos sabemos que funcionan sabemos dónde operan y sabemos que son más baratas lógicamente porque no están reguladas en ese sentido yo desconozco si algún taxista que se pasó de una actividad a la otra me animaría a decir que no por una deducción muy simple el temor a la represaria a que lo reconozca y a la represaria Ramiro te agradecemos como siempre y por supuesto te decimos hasta pronto buenas noches para todos que estén bien buenas gracias así pasaba así pasaba el periodista Ramiro Portillo informándonos sobre diferentes aspectos desde la ciudad de Rosario y nosotros vamos a volver aquí a los estudios del ver TV avenado tuerto porque ya llegó el momento de despedirnos ya está aquí en los otros sectores del canal ver TV de multimedia es el conductor del próximo programa que los invita a disfrutar de magazine y en este caso hablamos de Daniela San pero antes como lo prometimos en el inicio el repaso de los datos del tiempo y la actualización le pedimos allí a la señorita directora en pantalla ya podemos ver la placa del tiempo 11 grados 4 décimas la temperatura actual la humedad se mantiene en 86% bueno datos registrados a la hora 20 que nos llevarán a descender la temperatura un poquito más en la ciudad de Venado Tuerto viento del noreste a 3 kilómetros por hora para el martes mínima de 6 máxima de 18 el cielo parcialmente nublado mayormente presencia de viento del norte sobre la noche ya nos iremos pero con una temperatura de 14 grados mañana para el día miércoles mínima de 7 máxima de 21 grados el cielo parcialmente nublado tendremos una seguidilla de 7, 8, 21 y escuchen sobre la noche 12 grados será la temperatura máxima de 21 grados para el día miércoles para el día jueves mínima de 9 máxima de 23 grados para el día jueves tendremos mayor presencia en niebla durante el transcurso de la madrugada y mañana atención a los conductores el registro fue de 3 accidentes solos de 3 motos por la niebla y lo que genera también en el pavimento viento del norte para el jueves vamos a saltear 9, 11 grados 23 por la tarde y 20 grados ya para la noche por eso tendremos un viernes muy bonito mínima de 15 máxima de 24 tendremos mayormente presencia de viento del norte bonito pero ventoso porque tendremos ráfagas durante todo el día entre 50 y 60 kilómetros por hora y la probabilidad de lluvias aisladas que podría permanecer al menos en la madrugada y mañana del día sábado eso lo dejamos para la mitad de la semana para el día de mañana y ahora sí repasamos las farmacias de turno en la ciudad de Venado Tuerto farmacia Albizú en San Martín y Pellegrini también está de turno farmacia Moscoso de Brown 747 farmacia Politi en Rivadavia y Lisandro de la Torre y ahora sí nosotros terminamos con noticias en HD edición central y por supuesto nos reencontramos mañana hasta mañana gracias por elegirnos gracias por estar con nosotros buenas noches una producción de Multimedio GS una producción